¡Vamos, sígueme! ¡Vamos, sígueme! ¡Ah, maldición! ¡Abajo! ¡Mierda! ¡Cúbranse! ¡Mierda! ¡Vamos! No lo creo. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¿Aquí está? ¡Oh, no! Está bien, estamos aquí Tenías razón ¿Sobre qué? De que generas caos por donde vayas Vamos, te sacaremos de aquí No ¿Qué hacemos? ¿Encontraste mi expedición? Sí, los encontré ¿Entiendes lo que tuve que hacer? Sí Si encontraban la piedra, habría cambiado el curso de la historia Calma, calma ¿Se llevó la daga? Lo sé Fue a la torre Tienes que detenerlo No, intenta, intenta no moverte Este monasterio oculta el camino secreto a Shambhala Debes recuperar la daga Encontrar el camino secreto Y destruir la piedra antes de que le ponga las manos encima Drake Tienes que creer Schaefer Oh, Nate No podemos dejarlo aquí ¿Qué opción tenemos? ¿Ya lo escuchaste? ¿De verdad crees que todo puede ser cierto? No lo sé Pero él lo creía Me basta con eso Ah, bien Deberíamos separarnos ¿Qué? No, escucha Yo investigaré lo de la entrada secreta Y tú ve a la torre y encuentra la forma de recuperar la daga Sí, claro Solo Intenta que no te vean Y mantén contacto por radio Sí, muy bien Buena suerte Buena suerte Bien Bien Ahí está la torre ¡A la torre! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Lo veo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué diablos fue eso? ¡No lo sé! Manténgalos ojos abiertos. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Muente! ¡Tu mierda! ¡Muy bien! ¡Nos atacan! ¡No! ¡Muente! 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 ¡Los lrubos! ¡No! ¡No! Muy bien. ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay otro más ahí. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Abajo! 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 ¡Fuego! ¡Abajo! 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 Está por aquí. ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Nate, algo extraño está ocurriendo por ahí Son una especie de animales Sí, probablemente debería haberte advertido sobre ellos ¿Advertirme? Espera, ¿sabías que estaban estas cosas? ¿Cuándo planeabas decírmelo? No asomes la cabeza y quédate fuera de su camino ¡Gracias! ¡Necesitan refuerzos! ¡Envíen refuerzos! ¡Silencio, Nate! ¡Silencio! ¡Oh, Dios! ¡Están todos muertos! ¡Esas cosas los destrozaron! ¡Se fueron por allí! ¿Qué demonios son esas cosas? ¡O no, 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 no! ¡Gracias! ¡Oh, finalmente! ¡La torre! Estoy harto de sus excusas. Solo dame más tiempo, es todo lo que pido. Les he dado tiempo suficiente. Les he conseguido la daga. Ahora, ¿dónde está la puerta Shambhala? Mira, Zoran, ¿sabe...? No he llegado tan lejos para que arruine mis planes por su incompetencia. Sabemos que la respuesta está en esta sala. Solo tenemos que encontrarla. Entretanto, Drake está justo a un paso por detrás. Contrate a la persona inadecuada para el trabajo. ¡Qué idiota! Voy a intentar calmar un poco las cosas con él. Solo quédate aquí a ver qué se te ocurre. Piensa, Chloe, piensa. Eso me pertenece. ¿Nate? Sal de aquí. Dame la daga. Volverán en cualquier momento. Chloe, no me obligues a quitártela. ¿Cómo voy a explicarles que desapareció? Pensarás en algo. Siempre lo haces. Solo... Solo hazme un favor. Acaba con ese hijo de perra. Bien. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Un momento. Todo esto me suena familiar. ¡Gracias!